bienvenido apasionado de la pesca submarina a mi canal pesca sub lalo sansan hoy quiero tocar un punto de seguridad bien importante quiero hablar sobre la boya pero desde el punto de vista como repito de seguridad la boya puede servir para marcar una zona para pelear con un pez pero sobre todo quiero hacer alusión en este vídeo de cómo usar la boya para marcar nuestra posición cuando estamos bajo del agua respecto a las embarcaciones que se pueden acercar a nuestro punto de buceo y pueden realmente ser un problema un peligro para nuestra integridad física en este vídeo puedes escuchar perfectamente como el sonido del motor de una embarcación se está acercando a mí lo que hago en esta situación es jalar rápidamente la línea de la boya para colocar la boya justamente en la vertical de la posición en la que me encuentro para que a la hora de salir a superficie yo salga perfectamente al lado de la boya por lo tanto conseguir que la embarcación me vea y tenga cuidado conmigo el oído que tenemos está diseñado para que funcione correctamente fuera del agua en el aire y así podemos percibir en qué dirección vienen los sonidos cuando nos encontramos buceando bajo el agua la percepción de la dirección de los sonidos puede variar y nos puede confundir entonces bien importante usar la boya para señalizar correctamente nuestra posición y y y y y